Buenos días, muchas gracias por asistir a la media comunicación, a esta rueda de prensa convocada desde Esqueronía, en la coalición Esqueronía, el BES, para hablar de las elecciones del próximo domingo 20 de noviembre. Como sabéis, aunque suene atópico y reiterativo, son unas elecciones, como ya dijimos, muy muy importantes, las de este domingo, en las que se va a decidir el futuro y cómo se va a salir a la crisis durante los próximos cuatro años. Si va a ser una salida en la que se van a hacer más ajustes y más recortes a los que más estamos sufriendo la crisis o, en cambio, va a ser una salida de la crisis con política de izquierda, con un control por parte del Estado mayor de la economía de este país y en el que no paguen la crisis los más desfavorecidos, los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, sino que la paguen los que realmente y en gran parte han provocado esta situación de crisis. Llegamos con un diagnóstico muy lamentable, como ya sabéis, un diagnóstico de 5 millones de parados, 5 millones de personas que están pasando en estos momentos por situaciones bastante angustiosas, bastante penosas y lamentables. Es decir, una economía paralizada completamente que no da crédito a esos autónomos, a esas pequeñas empresas que lo necesitan para seguir funcionando. Los bancos están bloqueando esos créditos mientras el Estado le está inyectando dinero para poder salvar a estos bancos y por lo tanto debería ingresar y hacer que fluida el crédito, que están encontrando grandes dificultades esas pequeñas y medianas empresas que no tienen más que en algunos casos cerrar o despedir a trabajadores y trabajadoras. Llegamos con un diagnóstico de un gobierno en manos de los poderosos, en manos de los mercados, en manos de los que han estado realizando la política durante los últimos años en este país y que han utilizado como títere a los que nos han gobernado durante los últimos años, como en este caso el Partido Socialista y el señor Zapatero. Estamos ante una democracia secuestrada porque, que yo sepa, los mercados nos han presentado a las elecciones y son los que están tomando las decisiones y no los partidos políticos, que es lo que debería de ser una democracia, una mínima democracia razonable. Nos encontramos con un partido socialista, con el señor Zapatero y el señor Robalcaba, que ha formado parte del gobierno, que ha defraudado a los millones de votantes que obtuvo en las últimas elecciones generales. Esas personas, esos trabajadores que confiaron en el Partido Socialista, pensando que iba a hacer política de izquierda y que, vistas los resultados de la política ejercida por el gobierno, la política económica durante los últimos años, que ha defraudado y mucho desde sindicatos a trabajadores porque les ha hecho y nos ha hecho pagar la crisis a los que no la hemos provocado. Y nos encontramos ante un Partido Popular que propone más de lo mismo, que tiene un programa electoral oculto y que se ve ya ganador sin hacer prácticamente nada. Como comentaba antes con el compañero Bernabé Carentel Vendrá, decíamos que hacía muy pocos actos del Partido Popular y creo que lo utilizan como estrategia porque puede ser que si hablan demasiado y hablan de sus propuestas probablemente cada día estarían perdiendo más votos de los que se supone que van a tener. Por tanto a ellos les interesa que se hable poco de sus propuestas porque en alguna ocasión no las tienen y las que tienen son propuestas todavía más regresivas y que hablan de más recortes sociales para los que peor lo están pasando. Por tanto los recortadores oficiales, el Partido Popular y el Partido Socialista no son ni de lejos estos recortadores oficiales la solución a los problemas que está atravesando el país. Frente a estos dos partidos y también frente a otros partidos minoritarios que tampoco ofrecen alternativas claras a las políticas económicas encontramos una izquierda unidad renovada, una izquierda unidad fuerte que recordaré que concurran las elecciones bajo una coalición que se llama la izquierda plural. Izquierda unidad ha conseguido aglutinar en el Estado español coaliciones con diferentes partidos políticos entre ellos en concreto aquí en el País Valencià con el Verde del País Valencià, en otros con la Junta Aragonesista, pero sobre todo con grupos ecologistas y de izquierdas en todo el Estado español. Un partido, una organización, una coalición, Izquierda Unida, que invita a la rebeldía, que invita a la gente a dar ese voto rebelde, ese voto de ya está bien, ese voto de estamos cansados de las políticas que nos han impuesto durante los últimos años. Un programa político, un programa que se puede consultar en la web de Izquierda Unida que ha sido elaborado durante los últimos meses dentro del proceso de convocatoria social que no ha sido más que un proceso en el que ha confluido con diferentes organizaciones, no solo políticas sociales de diferente ámbito y que se ha venido a elaborar ese programa político con el que se concurre a las elecciones. Y ya para ir acabando, yo sí que para este domingo, que faltan pocos días, sí que pediría a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas que van a acudir a votar ese voto rebelde. No debemos votar ni al Partido Socialista, que es el que nos han llevado durante el último año esta política económica tan regresiva para los intereses de los trabajadores, de los pensionistas, de los funcionarios, de los trabajadores públicos, ni del Partido Popular, que donde está gobernando las comunidades autónomas está ofreciendo más recortes y más de las mismas políticas neoliberales que benefician a los ricos, a los poderosos, a los mercados y perjudican a las clases más humildes. Reflexionemos, yo le pediría a los ciudadanos, que reflexionemos antes de depositar el voto en la asumna, que pensemos quién realmente es de los partidos políticos que hay en el espectro, quién puede representar humildemente nuestros intereses, si creemos que es el Partido Popular, yo creo que ya saben que los trabajadores y trabajadoras de este país que en masa y en millones votan al Partido Popular, votan al Partido Popular y para mí me parece una grave contradicción de los intereses que representa un partido como el Partido Popular y de los intereses que deberían de favorecer a las clases trabajadoras. Nuestro voto vale lo mismo que el de cualquier persona, vale lo mismo que el de Botín, vale lo mismo que el del gobernador del Banco de España, vale lo mismo, pero hay que tener en cuenta que a quién van a votar estas personas, a quién va a votar el señor Botín y creo que los trabajadores y trabajadoras de este país, no podemos votar lo mismo que estas personas que son de las personas más ricas de España, que para defenderse de los intereses votan al Partido Popular y no es el caso de los miles y millones de trabajadores de este país. Nada más, por mi parte nada más presentar a la persona que tenemos hoy, que bueno en alguna ocasión ya ha estado evidentemente en Novelda, en bastantes ocasiones ha estado aquí en Novelda, es Bernabé Aldeguer, Bernabé Aldeguer es coordinador comarcal de Esquerra Unida, también es concejal en La Romana, inició su andadura política hace unos años en el colectivo de Novelda, gracias a su trabajo, a su tesor, es una persona muy trabajadora, formó el colectivo de Esquerra Unida Romana, que en las últimas elecciones municipales obtuvo dos concejales y bueno, gracias a su trabajo incansable dentro de la organización de Esquerra Unida del Partido Valenciano, se le ha reconocido este trabajo con su candidatura, Bernabé Aldeguer es candidato al Senado por la coalición Esquerra Unida Elsburs y bueno, es una persona cercana porque geográficamente La Romana está cerca, es una persona muy trabajadora, es una persona que sin duda conoce a la comarca como pocas personas y que está haciendo trabajo durante toda la campaña, pateándose de punta a punta de la provincia, todos los rincones, todos los municipios, todos los pueblos, las ciudades, como también otros compañeros que están haciendo una campaña muy intensa para intentar conseguir el diputado de Esquerra Unida, porque el voto en Alicante, el voto, la persona que vota en Esquerra Unida es un voto muy importante porque se está disputando el diputado con el Partido Popular.